¡Suscríbete al canal! 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 Muévelo, con todo el flow en el aire Muévelo, aquí todo el mundo vacila Muévelo, no me voy a parar Rompemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe señor oficial Muévelo, hoy vamos a rumbear En vacaciones, yo me siento feliz En vacaciones, los días no tienen fin En vacaciones, las canciones Solo me hablan de ti, solo te hablan de mí Vamos a gozar, quiero mil emociones Toda libertad y vivir ilusiones Chao la ciudad, que ya son vacaciones Vamos a vivir mil y una aventuras Y bailar sin fin, esta fiesta está dura Dame golosí, golosí, nadie abrura En vacaciones, yo me siento feliz En vacaciones, los días no tienen fin En vacaciones, las canciones Solo me hablan de ti, solo te hablan de mí En vacaciones, que yo me siento feliz En vacaciones, me gusta estar junto a ti En vacaciones, las canciones Solo me hablan de ti, solo te hablan de mí En vacaciones En vacaciones Van tírame nuestro beat, tenemos un nuevo hit Lo rompiste en Medellín, ya tú sabes Todos lo bailan así, revoluciones a mí En vacaciones for real, ya tú sabes En vacaciones En vacaciones, yo me siento feliz En vacaciones, los días no tienen fin En vacaciones, las canciones Solo me hablan de ti, solo te hablan de mí En vacaciones, que yo me siento feliz En vacaciones, me gusta estar junto a ti En vacaciones, las canciones Solo me hablan de ti, solo te hablan de mí En vacaciones En vacaciones Ya tú sabes Vamos, Katy Responde, responde, responde Hey, Tito ¿Quieres salir mañana juntos? Solo, quiero decir, mañana juntos Tito, ¿estás bien? No Sí, sí, sí ¿Quieres salir? No, entrar ¿Quieres venir? ¿Quieres venir a casa mañana? Claro Dale, dale Dale, dale Que no se pare, dale Que todo sale, dale Dale a la cabeza Dale, dale Dale, golosina 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 No, no, no Ya no puedo respirar Me falta el aire una vez más No sé cómo explicarlo Pero por dentro siento algo Que no me deja descansar Como un instinto animal Si se tocan nuestras manos Igual voy y me desmayo Ella es mi física, mi química Es única, mi túnica Artística, magnífica Baila con su túnica Brilla por la noche Con purpurina Es alcalina Pura proteína La felina y candilina Se le ataca el corazón Golosina, sina, sina Ay, me muero por tu amor Tan felina y tan divina Se me ataca el corazón Si me miras, miras, miras Se me nula la razón Dale, golosina 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 Ya no puedo respirar Me falta el aire una vez más No sé cómo explicarlo Pero por dentro siento algo Tan felina y tan divina Se me ataca el corazón Golosina, sina, sina Ay, me muero por tu amor Tan felina y tan divina Se me ataca el corazón Si me miras, miras, miras Se me nula la razón Dale, golosina Dale, golosina Dale, golosina Dale, golosina Dale, golosina Dale, golosina ¿Te gustó esta canción? No olvides suscribirte a nuestro nuevo canal ¡Gracias!